El Departamento de Fiscalización del Ciprosa, a cargo del doctor Orlando Di Marco, organizó para farmacéuticos un evento donde se va a charlar y conversar y capacitar sobre el uso racional de antimicrobianos. Resulta que los antimicrobianos, más comúnmente llamados antibióticos, son de uso común, diario, y tiene que ser un manejo del profesional médico, prescripto por el profesional médico y es ofrecido, otorgado y vendido por el farmacéutico. Nosotros tenemos el poder de policía del Estado en el control de todo lo que es farmacia, en las habilitaciones, en el uso racional de los medicamentos, en la trazabilidad de los medicamentos. Como es la última cadena en el medicamento, hasta que llegue al paciente, lógicamente los farmacéuticos deben estar siempre capacitados en el tema del uso racional de los antibióticos. Usar mal un medicamento significa resistencia antimicrobiana, ir cambiando el medicamento para llegar a tener, lógicamente, un efecto terapéutico sobre aquellos pacientes que necesitan un agente antiinfeccioso. Es muy importante que el medicamento no es una mercancía común, es un bien social, es como el aire, como el agua y tiene un tratamiento especial, inclusive constitucionalmente. Y es muy importante que el medicamento sea manejado por profesionales, porque casualmente uno de los problemas que existe, al margen de la automedicación de la gente, el medicamento fuera de la farmacia, en manos de gente que no tiene la mínima idea del manejo del mismo.